Las estadísticas y la curva de campana de Excel esperan el ejemplo número 2. Prepárense para respirar hondo conteniéndolo durante 10 segundos esperando una exhalación suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro de trabajo, está bien porque básicamente lo construimos a partir de una hoja de trabajo en blanco, pero comenzamos en una presentación anterior. Por lo tanto, si desea comenzar desde una hoja de trabajo en blanco, es posible que desee comenzar allí. Si tiene acceso a este libro, tres pestañas más abajo. Ejemplo, ejemplo de práctica en blanco, en esencia, la práctica clave de la respuesta tiene ventas preformateadas para que pueda llegar al corazón del problema de la práctica. La pestaña en blanco es donde comenzamos con una hoja de cálculo en blanco que solo tenía nuestros datos iniciales, así que podemos practicar el formato de las ventas dentro de Excel a medida que trabajamos en el problema de la práctica. Continuamos con esto en este momento, un resumen rápido de lo que hemos hecho hasta ahora, nuestros datos están a la izquierda relacionados con el peso de los seres humanos. Estamos imaginando que estos son un montón de puntos de datos, tenemos muchos más puntos de datos en este problema de ejemplo que los que hemos visto en el ejemplo anterior, problemas. Si presiono Control, Shift Down, por ejemplo, baja a 25,000 puntos de datos. Ahora, podríamos imaginar que algo que es de la naturaleza, tales como los pesos de los seres humanos se ajustarían un poco a una curva de campana, y cuantos más puntos de datos tengamos sobre algo que pensarías que se ajustaría a una curva de campana, más probable es que si graficamos solo esos puntos de datos, obtenemos algo que parece una curva de campana. Y eso lo vemos por aquí. Así que ya parece que la forma está bastante cerca de una curva cuando miramos esos datos. Y luego calculamos nuestra media, o desviación estándar o mediana, vimos que la media está bastante cerca de la mediana y la moda, lo cual es otra indicación de que puede ajustarse a una curva de campana. A continuación, trazamos la curva de campana real utilizando la décima inferior de X y la X superior determinada por cuatro desviaciones estándar de distancia, utilizando la función Ornón.D.A.A.S.T. Y eso nos ayudó a graficar este, que nos da el área bajo la curva. En lugar de un gráfico de barras, comparamos eso con los datos reales como porcentaje del total, y vimos que la diferencia es bastante pequeña. Así que ahora estamos bastante seguros de que la curva de campana puede darnos algo de poder predictivo. Así que ahora queremos hacer algunas otras preguntas, como por ejemplo, ¿qué pasaría si el área de la curva fuera más baja o por debajo de un cierto peso o por debajo de un cierto peso? Y queremos llegar a nuestro gráfico de área para que sea un poco más elegante hacer diferentes tipos de preguntas. Y haremos algunas preguntas un poco más diferentes a las que hemos visto en presentaciones anteriores. Y también formatearemos este gráfico de manera un poco diferente a lo que hemos visto en presentaciones anteriores. De acuerdo. Así que voy a deshacerme del título. Observe que para construir este gráfico, todo lo que hicimos fue seleccionar estos datos. Y luego agregamos, fuimos a la inserción, y gráficos y agregamos un gráfico de área. Y luego, en el gráfico de área, cambiamos los ejes X para recoger nuestros ejes X aquí seleccionando los gráficos gráficos. Y fuimos a los datos. Y cambiamos estos ejes para recoger nuestras X. Así que ahora agreguemos un poco más de información. Es posible que queramos la puntuación Z, así que podemos agregarle la Z. Y eso sería una alternativa de alguna manera a la X, lo que significa que podría representar las X aquí abajo en la horizontal o la Z. Que es lo cerca que estamos de ese punto medio, la media o lo lejos que estamos, como quieras verlo. Así que voy a decir que esto va a ser Z. Y vamos a hacer esa alineación en blanco y negro, la centraremos, o la envolveremos y la centraremos. Realmente no necesitamos envolverla porque es solo una letra. No hay mucho que envolver allí. Es como un presidente que tiene un grano de arena o algo que estás tratando de envolver para Navidad. Y no hay mucho que envolver, ¿sabes a lo que me refiero? Porque es muy pequeño. Entonces vamos a decir, muy bien, la puntuación Z va a ser igual a paréntesis, la décima de aquí menos y vamos a pasar a la media. Así que nuestra X individual menos la media, cierra los paréntesis divididos por la desviación estándar, esas son nuestras puntuaciones Z. Ahora tengo que recoger estos dos números, hacerlos absolutos porque están fuera de los datos en los que estamos trabajando. Y no queremos que se muevan hacia abajo a medida que bajamos, poniendo el cursor en F2, seleccionando F4 en el teclado, el signo de dólar antes de la F y el 2, colocando el cursor entre F3, F4 y el teclado, el signo de dólar antes de la F y el 3 y Enter. Ahí está nuestra puntuación Z. Lo abriré un poco. Como coloque mi cursor en el controlador de relleno y haga doble clic en el para arrastrarlo, para arrastrarlo hacia abajo sin arrastrarlo realmente, es como un botón, solo estamos abotonados, abotonados. Y luego, por supuesto, aquí abajo, en cero, ahí es donde seríamos equivalentes a la media, ¿verdad? Así que aquí mismo, llega a cero entre 127 y 128. Que 127.08 es la media. Así que ahora que estamos midiendo eso de esa manera, agreguemos la puntuación Z a nuestro gráfico. Ahora, realmente no podemos agregar otro como, es, lo que quiero hacer primero es agregar otro punto de datos básicamente, de modo que pueda, en esencia, asignar la puntuación Z a ese segundo dato. Así que hagamos otra pregunta, antes de agregar la Z. Así que voy a volver aquí y decir. Muy bien, digamos que hacemos una pregunta como esta, vamos a decir que P de X es mayor o igual que 133, digamos mayor o igual que 133. Y también puedo hacerlo en términos de una puntuación Z. Así que primero vamos a hacer esto, voy a poner mi cursor en la columna H, voy a agregar otra columna, quiero otra columna aquí. Así que voy a poner el cursor en la columna H, haga clic con el botón derecho en esta pequeña área e insértelo. Y lleva un poco de tiempo, porque tenemos muchos datos, hizo una H delgada, voy a hacer que G sea un poco más ancho aquí. Ahora lo que me gustaría hacer es hacer esta dinámica para que 133 cambie automáticamente. Para hacer eso, pondré el 133 aquí. Y luego voy a hacer esto elegante, voy a deshacerme de los decimales que realmente no necesito, me quedaré con los decimales, luego entraré aquí, haré doble clic y haré una etiqueta elegante. Así que voy a poner un igual al principio, todo esto es texto. Así que voy a poner comillas más allá del sigma igual, eso es solo texto. Así que en las comillas allí, quiero atarlo así que unirlo es él y puedes ver que parece un nudo, ¿verdad? Es como como te atas el zapato. Es como si todo estuviera desordenado, que los cordones estuvieran todos desordenados allí. Así que no y luego lo estamos uniendo. Y luego voy a decir que esto tiene que ser no 133. Pero voy a seleccionar el 133, pongo el cursor y tomo esta celda, no puedes ver la 133 en ella, pero tiene 133 en ella. Y finalmente, también quiero atarlo con el cordón del zapato. Y, y, y luego las comillas alrededor de este último bit, comillas alrededor del porque es otro campo de texto. Y ahora tenemos una fórmula dinámica. Fresco. Muy bien. Y luego también podemos decir que si estamos mirando ese 20, ¿cuál sería el Z relacionado? Pero es, es que si se me ocurrieran 60, ya sabes, podrías decir, está bien, tal vez fui por el camino equivocado. Y necesitaba tomar el 100% menos esa cantidad, porque estoy mirando la parte superior, no todo desde aquí, hasta el 133. Correcto, es la idea. Así que también puedo hacer eso en puntuaciones Z. Así que puedo hacer eso y Z diciendo, no un punto, punto S punto dist. Y luego vamos a decir que la Z va a hacer eso, eso es todo lo que necesitas, porque ya tiene la media y la y la desviación estándar, y luego la coma. Y queremos recoger uno acumulativo o verdadero. Y una vez más, esto va a ser a la inversa. Así que voy a decir, ciérrenlo. Y está el 69, eso significa que quiero hacer uno menos, debería ser lo mismo. Así que voy a decir que va a ser uno menos esa cantidad, y luego el porcentaje a fi en el número de la pestaña de inicio, el porcentaje fi y obtienes, ya sabes, lo mismo. Ahora miremos la puntuación Z. Así que tal vez quiera graficar eso aquí. Así que vamos a hacer una columna para ello. Voy a hacer una columna para eso. Y voy a decir, vamos a ver si puedo hacerlo dinámico. Y tal vez pueda elegir estos dos, como al mismo tiempo, si quiero agruparlos. Así que esto va a ser igual a esto. Y luego voy a poner fin, atando el nudo, y eso, y luego boom. Así que ahora tengo eso y que voy a envolverlo en la alineación de la pestaña de inicio. Vamos a envolverlo, hacerlo un poco más grande. Y ahora tienes un encabezado elegante. Podemos entrarlo, grupo de fuentes, negro, blanco. Muy bien. Entonces, lo que quiero hacer es decir, como voy a obtener este número, quiero recoger todo desde 133 hacia abajo. Entonces, lo que voy a hacer como una función de prueba lógica, que va a ser igual a si pone entre paréntesis este anuncio, si ese anuncio es mayor o igual que 133. Entonces, y quiero hacer que sea F4 absoluto, luego coma, eso es lo que significa la columna. Entonces, ¿qué quieres hacer? Quiero que elijas la P de X. Si no es así, coma, déjelo en blanco, es decir, comillas dobles sin nada en el medio. Cero en el campo de texto. No hay nada en el campo de texto, ingrese. Cero es algo que no quiero nada en el campo de texto. Hazlo bien, entiende tu lenguaje, estás confundiendo a la gente. Así que ahora tienes eso. No quise confundir el número de pestaña de inicio por centrifí, agregaremos algunos decimales. Así que ahora tenemos todo ahí abajo. Así que podría añadir esto, por supuesto, al gráfico. Sin embargo, lo voy a hacer un poco diferente. Todavía no lo voy a agregar a la gráfica, porque voy a hacer el intermedio para agregarlo a las gráficas. Y este es otro intento de tratar de usar un gráfico para hacer múltiples cosas. Digamos que añadimos otra pregunta, que sería p de x menor o igual que, digamos, 109. Soportes. Ahora, quiero volver a hacer esta dinámica. Así que voy a decir 109, haga doble clic aquí. Voy a decir que esto equivale a comillas. Estos son todos los textos, entre comillas, uniéndolos con un y no, y luego seleccionando esta información, colocando el cursor hacia abajo, recogiendo esta celda, y luego voy a unirla con un y no y luego comillas alrededor de ese último fragmento de texto y entrar. Una vez más, es dinámico, dinámico. Así es como me gusta hacerlo. Y luego puedo decir que si quiero también p de z, hagamos la puntuación z, esto va a ser igual a la puntuación z, que es el corchete 109 menos la media 127 dividida por la desviación estándar. Ahí está nuestra puntuación z. Así que ahora podríamos querer que p de z sea menor o igual que menos 1.55. Cérralo, quiero hacer esa dinámica. Al hacer doble clic se iguala a las comillas hasta el signo igual y en la cotización, vinculándola con un y no, y luego reemplazando esta oferta con el número real de poner el cursor hacia abajo, encontrando la venta correcta que tiene el número en ella. A pesar de que no puede ver el número porque está oculto, y luego vincularlo con un anuncio y nuevamente, y luego poner las comillas alrededor de ese último fragmento de texto. Y boom, y ahora hay que redondearlo. Así que voy a hacer doble clic en el justo antes de ese, agregar una ronda delante de él, redondearlo hacia abajo. Entonces, este segundo argumento, la coma debe ser dos decimales redondeados a dos decimales, cierre los paréntesis, boom, dinámico, dinámico, al igual que yo. Cuando estoy realizando ejercicios de Excel en una muy dinámica, no sé de qué estoy hablando. Así que esto va a ser igual a la norma punto dist. Hagamos el cálculo de X es ahora que 109 la coma la media está arriba 127, desviación estándar 1166. Coma acumulativa sí o uno y escriba. Así que vamos a porcentuar a Firehuntab número de porciento a pi sumando algunos decimales. Y se ve bien la película B hasta el final. Hagámoslo con una puntuación Z igual a la norma, punto, dis, no m, punto, s, punto, dist, corchetes, Z, menos 155, coma, acumulativo, sí, uno o verdadero, y lo cerramos y ahí está. Vamos a la página de inicio, el grupo de números de pestaña por centrifía agrega algunos decimales. Y ahí está. Así que, de nuevo, si quisiera hacer una columna para representarlo. Puedo hacer un encabezado de columna dinámico. Y puedo decir que quiero que sea esto y unirlo con un anuncio, no un anuncio, no parece un nudo de cordones de zapatos que aún no se ha tirado para no formatear, pero lo está logrando. Está llegando a un nudo. Si solo tiras de las orejas de conejo, lo hará, se convertirá en un nudo. El anuncio sí. Bien. Entonces puedo decir, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, voy a decir que luego usaré una cosa IF de nuevo. Y diré si es menor que esa cantidad, entonces vamos a decir que está bien, es igual a los corchetes F, prueba lógica. Ahora, si este número es menor o igual que el número de aquí abajo, el 109. Luego, con una coma. ¿Qué quieres hacer? Quiero que tomes la P de X número 1, si no lo es, entonces déjala en blanco, comillas dobles, no cero comillas dobles. No quiero nada allí. Déjalo en paz. Déjalo en paz, está bien. Es lo que yo cuántas veces tengo que decirte que lo dejes en paz, hombre 109. Ahora algo salió mal. Porque este de aquí es F-16. Necesito hacer que F-16 absoluto F-4 en el signo de dólar del teclado antes de F y el 16, ingrese y luego haga doble clic hacia abajo. Muy bien, y luego se detiene aquí. Así que voy a seleccionar todo y desafiarlo por ciento número de pestaña de inicio por ciento API para reconocer. Y luego vemos que se rellena automáticamente. Así que ahora que tengo esos dos parámetros, podría ser la pregunta de la pregunta entre, ¿verdad? Así que ahora puedo decir bien, ¿qué pasa si tengo P de X es menor o igual que lo escribo de esta manera? Puede que esta no sea la mejor, la forma más rápida de escribirlo, pero 133 y porque me gustaría tener la décima al frente, mayor que 109. Así que ahora tenemos el derecho intermedio, tiene que estar entre los 133, tengo los extremos superiores ahora. Y ahora quiero las cosas entre los extremos superiores. Así que eso sería algo así como, si tuviera que imaginar que esto sería como resumir el 109. Aquí hasta 133. De nuevo, esto no es exacto, pero eso es lo que estarías pensando, ¿verdad? Así que él dijo, está bien, quiero eso ahora en la parte del medio. Pero quiero hacer esta dinámica basándome en los extremos que puedo poner arriba. Así que voy a decir, hagamos esta dinámica. Esto va a ser igual a las citas hasta aquí, esto se vuelve un poco complicado, es un poco más largo, pero hemos conseguido nuestra práctica y citas, voy a unirlo con un final. Y luego voy a reemplazar el 133 con ese 133, y luego esto y no es un nudo, y eso es un texto. Y no quiero usar eso como un nudo. Y lo que voy a hacer es poner otro y así puedo poner ese texto y terminar con una cita alrededor del final de arriba, el mayor que, y creo que debería ser, o debería tener un igual allí para cerrarlo. Y luego atar otro y reemplazar este 109 con eso, y luego unirlo con otro y, y comillas alrededor de esa última parte. Muy bien, eso es un lío de cosas que hacer. Pero puedes ver que ahora es dinámico, hombre, es dinámico. Así que ahora puedo decir, puedo calcular esto. Sí, sí así lo decido. Y si tuviera que calcularlo, tengo que tomar el extremo superior, el extremo superior, menos el extremo inferior, así que tengo que decir, bien, voy a sumarlo hasta el 133 y luego restar el 109. Así que seríamos como si esto fuera igual a la norma punto dist. Y vamos a recoger la décima, la voy a recoger aquí ahora, porque voy a tener todo esto atado. Ese es el extremo superior, la coma, la media va a ser esta. Y luego voy a decir coma, la desviación estándar es esta. Y luego la coma acumulativa. Sí, señor, uno, cierre los corchetes menos otro punto de norma dist. Y luego esta X va a ser esta coma, la media va a ser esta, y luego la coma, la desviación estándar va a ser esta, y luego la coma acumulativa o uno, sí, y luego ingresa. Vamos por ciento a fire pestaña inicio, porcentaje de grupo numérico a pi. Y boom, ahí lo tenemos, yo también puedo verlo así. Lo que sería simplemente que si estos son los dos extremos, entonces 100% menos los dos extremos es lo que está en el medio. En otras palabras, esto es lo que está arriba y luego lo que está abajo. Y todo suma 100. Entonces, si resto 100 menos esos dos extremos, obtengo la cantidad en el medio, que va a ser igual a uno menos paréntesis, esto más esto. Ciérralo e ingresa el número de la pestaña inicio grupo por ciento de pi suma algunos paréntesis, y ahí lo tenemos, también podemos representar esto y Z puntúa, derecha. Puedo decir que esto va a ser p de Z, que es mayor que 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 es menor o igual que el punto cinco uno, y voy a decir que es mayor o igual que menos uno punto cincuenta y cinco. Cerrando los paréntesis, boom, hagámoslo dinámico. Así que haremos doble clic en el signo igual para comenzar con las comillas de la p más allá del signo igual en la cita. Y para unirlo con un o seleccionar este número, reemplazándolo con este punto uno cinco, probablemente tendré que redondearlo, pero lo haré al lado o después, voy a poner otro y esta vez. Así que voy a decir y esto es un texto y no un código o no. Así que voy a poner una cita por aquí en el signo igual y la cita, reemplazando el negativo cinco mil ciento cincuenta y cinco con este ciento cincuenta y cinco espera un segundo, necesito otro y antes de hacer eso, tengo que decir y luego reemplazar el negativo ciento cincuenta y cinco con este ciento cincuenta y cinco y luego otro y comillas alrededor de ese último fragmento de texto y comillas y entrar. Necesito redondear ambos números. Así que voy a entrar en el este F4, necesito una ronda frente a él. Y luego el segundo argumento es que la esposa olvidó la D, el segundo argumento va a ser de dos decimales. Así que nos hemos incrustado, voy a hacer eso aquí, redondo. Y luego paréntesis, coma, dos decimales. Así que sé que fue una fórmula larga, pero ahora es dinámica, lo cual es súper, súper ordenado. Así que ahora vamos a decir que está bien, así que ahora podemos decir que esto va a ser el punto intermedio con la puntuación Z. Así que voy a decir que esto es igual a non.s.dist. Vamos a elegir la puntuación Z, la puntuación Z más grande, que va a ser el cincuenta y uno. Y luego la coma, acumulativa o uno, cierra, cierra los paréntesis, y luego el mío es non, as.dist. Y luego queremos que la puntuación Z de la coma acumulativa de ciento cincuenta y cinco o la verdadera cierre de los paréntesis, ingrese. Hagamos que sea un porcentaje de grupo de números de pestaña de inicio por ciento para pi agregar algunos decimales. Muy bien, y entonces también podemos hacer eso. De esta manera, puedo decir que esto es igual a esto. Y puedo hacer lo mismo que hicimos en la segunda parte aquí, estos son los dos extremos. Entonces, si digo que esto es igual a uno o cien por ciento, menos paréntesis, esto más esto, entonces debería llegar al mismo resultado, aunque olvidé el signo menos. Uno menos el grupo de números de la pestaña de inicio por centrifía agregando algunos decimales. Así que ahí lo tenemos. Entonces, si subo arriba, entonces puedo hacer mis intermedios, agregando una columna para los intermedios. Así que voy a decir que esto es igual a esto, y luego voy a poner fin y atarlo a este. Así que volvemos a tener esa fórmula dinámica. Y luego puedo ir a la pestaña inicio, alinearla, centrarla, envolverla y hacerla en blanco y negro. Y ahí lo tenemos. Haré esto un poco más grande, para que podamos ver todo el asunto, toda la enorme fórmula, probablemente demasiado grande. No sé, guárdalo, no me gustaría hacerlo enorme, pero esa es la idea. Bien, entonces, aquí, en lugar de hacer una prueba lógica que tenga un and, or, o incrustado en ella, solo voy a decir, oye, mira, aquí es donde se vuelve diferente de lo que hacíamos antes. Solo voy a decir que solo quiero la parte en el medio, estas cosas y aquí, así que. Así que lo que voy a hacer entonces es que puedo usar los dos que ya tengo que tomar para elegir el que está en el medio, ¿verdad? Así que voy a hacerlo de esta manera, voy a usar una prueba f, voy a decir que esto es igual a f, pruebas lógicas, voy a decir paréntesis, y voy a tomar la suma. Así que ahora voy a incrustar la función zoom, si la suma de estas dos celdas. Ahora, si tienen algo en ellos, no quiero incluirlos. Si no tienen nada allí, si está en blanco, entonces lo que quiero hacer es recoger la p de x relacionada. Así que voy a decir que la suma de esas dos celdas, si las que cierran los corchetes son mayores que cero. Y esperemos que siga siendo mayor que cero, aunque sea un número bastante pequeño. Si es mayor que cero, ¿qué queremos que hagas? Voy a poner comillas dobles, quiero que lo dejes en blanco aquí, coma, si no es mayor que cero. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que elijas la p de x. Así que voy a decir que luego ingrese un error encontrado con él. Creo que lo cerraron. Vamos a copiarlo. Phil se encargó de hacer doble clic. Y luego, si me desplazo hacia abajo, ahora puedes ver que está poblando justo en esa área central. Así que ahora, si selecciono todos mis datos. Voy a ir a la pestaña inicio número de porcentaje a pi, agregar algunos decimales. Así que ahora esto es tomar eso en el área intermedia. Así que en mi gráfica de aquí, solo voy a graficar, solo voy a graficar este último bit en mi gráfica. Así que voy a decir, y eso nos dará algunas referencias que podrían darnos alguna indicación sobre estas tres cosas sin que mi gráfico tenga varias capas que no sean dos capas. Así que ahora voy a ir a mi gráfico. Y voy a decir que queremos ir a los diseños de gráficos. Voy a insertar otro dato. Y esta vez, quiero ir a agregar otro dato. El nombre de los datos va a ser este nombre dinámico que creamos. Voy a eliminar esta serie y seleccionar el botoncito y pasar de arriba a Control-Shift-Down. Asegúrense de que recoja todo y vamos a decir bien, boom, y bien, ahora tenemos nuestros segundos datos aquí, que es recoger ese punto medio, ¿verdad? Así que ahora el naranja representa el medio, voy a bajar esto un poco. Por lo tanto, es posible que queramos agregar un botón más de leyenda. Leyenda. De acuerdo, es una leyenda bastante larga debido a un título largo. Así que vamos a entrar en esa leyenda y ver si puedo ponerla en la parte superior, tal vez ya que es tan larga, que podría caber un poco más grande. Y entonces diremos que está bien, y luego podría agregar otra puntuación Z en la parte inferior. Así que puedo hacer doble clic en este. Tenemos la información de nuestro gráfico, eje primario, queremos agregar un eje X secundario para la puntuación Z. Así que voy a cerrar esto, y luego agregaremos el eje yendo a los datos seleccionados. Ahora tengo estos dos datos. Así que el segundo que puedo usar en lugar de la décima es el de la Z. Así que voy a seleccionar mis datos, este elemento y quiero recoger mi Z desde la Z hasta aquí, y este es el que se pone un poco quisquilloso. Así que voy a decir que está bien, está bien, parece que los llenaron. Así que voy a decir. Bien, y ahora que tenemos nuestra Z, voy a eliminar esta cosa de la derecha, no creo que necesite eso. Y luego borra eso. Y luego el botón más. Ejes, voy a agregar el eje secundario, ahí están mis puntuaciones Z en la parte superior, agarrando ese doble clic en él, llevándolo a las etiquetas hasta la parte inferior. Estoy haciendo esto rápido, porque lo hemos visto antes de que estemos corriendo a tiempo, lo voy a llevar al fondo. Ahora fíjate que se congeló ahí mismo, tengo muchos datos, a veces se congela. Si cierra Excel y lo vuelve a abrir, a veces se descongela. Si no mueve los datos, puedes ver que es un pequeño tuit aquí. Para que puedas refrescar la pantalla. Así que ahí lo tenemos. Ahora tenemos este tipo de gráfico dinámico, que puede ayudar a ver y visualizar múltiples cosas, ya sabes, a la vez, ¿verdad? Podríamos ir aquí y decir, bien, bueno. Bueno, si tenemos que P de X es mayor que Y podemos poblar el 1, aquí es donde está el 133. Y podría decir, bueno, 133 es, está aquí más grande que así que estoy mirando algo así como el área azul en el lado derecho. Y entonces, si tuviera que hacer esta pregunta, P de X es menor que 109. Bueno, que puedo poner eso en el extremo inferior, correcto, el 109, y decir. Bien, ese sería el azul en el extremo inferior. Y luego, la cantidad entre cuando hacemos una pregunta entre, podría ingresar las dos partes externas de la misma. Y el intermedio entonces sería la cantidad en el medio, ¿verdad? Así que si se hiciera esta pregunta, podría decir, bien, esto va a ser lo superior, lo inferior, lo que me dará la dinámica entre, que por supuesto, y aquí estará el aceite. Así que esto es, ya sabes, un intento de obtener un gráfico que puedas ajustar con bastante facilidad. No importa con qué tipo de pregunta juegues que puedas estar lidiando. Ahora, nótese que hay otra pregunta que queremos señalar aquí y que no vimos la última vez. Así que podríamos hacer una pregunta como, ¿cuál es la probabilidad de un extremo inferior? Digamos que sabemos que la probabilidad del extremo inferior es el .4545%. Número de pestaña de inicio, vamos a decir, bien, sabemos que el extremo inferior es el 45%. Digamos que ese era el azul aquí. Sabemos, sabemos cuál es ese fin. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál va a ser el valor de X relacionado con eso? ¿O cuál es el valor Z relacionado con eso? Así que ahora podemos usar el punto de norma inverso para encontrar eso. Así que déjame mostrarte eso. ¿Cuál sería el valor de X? Va a ser igual a ponerlo en el exterior, sería igual a la tabla inversa del punto de la norma. Así que ahora tenemos la probabilidad, no la décima, mira. Lo tenemos al revés. Ahora, no tenemos la décima, tenemos la probabilidad y queremos obtener la X. Así que voy a tomar la probabilidad, la coma, y luego la media sigue siendo la misma. El resto de los bits son básicamente iguales, el 127, la coma, la desviación estándar es 11,66. Y eso es todo. No tenemos un argumento acumulativo porque ya sabemos que este 45 es el acumulado hasta cierto punto. Cuando, estamos tratando de encontrar el valor de X o X allí, así que vamos a decir Enter, y llegamos a 125. Podríamos hacer algo similar con el Z. Por lo tanto, puedo decir que el valor Z sería igual a no on that norm data start and verse. Y entonces todo lo que necesitamos es la probabilidad 45. Y eso es todo, ¿verdad? Porque ya teníamos todo lo demás está en la Z. Así que voy a decir, muy bien. Ciérralo, Enter. Y tenemos el punto 1, 3. Ahora también podemos ver cuál es la probabilidad, la probabilidad superior. Entonces, si sabemos que el extremo superior es como el 55%, por ejemplo, la pestaña Inicio, el número por Centrifí, conocemos el extremo superior. Entonces, si miro mi gráfico, digo, está bien, el extremo superior, el azul, es 55. Bueno, entonces tengo que hacer lo inverso, porque mis referencias acumuladas suben hasta el extremo inferior. Así que tengo que hacer algo así como una cosa de 1 menos, ¿verdad? Así que se verá así, será igual a la norm in. Así que vamos a encontrar el valor de X igual a la norma punto inverso tabulación, y aquí es donde entra en juego el 1 menos. Así que 55 es la parte superior. Así que voy a decir que esto va a ser 1 menos aquello, ¿verdad? Porque tenemos que calcularlo desde el extremo inferior hacia arriba, así que tenemos 1 menos eso, y luego va a ser la coma, la media, y luego la coma. La desviación estándar, y luego cerrarla y boom. Y luego puedo hacer el valor Z de una manera similar, es igual a norm punto S punto inverso. Y entonces la probabilidad es sólo la neta, necesitamos 1 menos 55. Cerrándolo. Y entra. Y para que entiendas el punto 1, 3. Fíjense que cuando miramos estos dos, estos dos ejemplos, este 45 y el 55, suman 100. Así que puedes ver por qué estamos obteniendo los mismos resultados aquí. Así que puedes reflexionar sobre eso, por ahora voy a hacer esto, hagamos un poco de formato. Haré que esto sea azul como lo hacemos normalmente. Y el grupo de fuentes de la pestaña de inicio con borde, lo voy a hacer con borde y azul. Si no tienes ese azul aquí, está en la norma. Ahí está. Seleccionaré todo este control, shift down. Voy a hacer que ese borde sea azul. Y luego, por aquí, mis gráficos se ven bonitos y elegantes. Así que eso es bueno. Bueno, tenemos muchas trampas, no estornudos, no nos gustan los estornudos, pero las trampas son buenas para el usuario. Muy bien, si lo reviso, y edito bien, así que creo que es bueno. Está en la norma. Ahí está. Seleccionaré todo este control, shift down. Voy a hacer que ese borde sea azul. Y luego, por aquí, mis gráficos se ven bonitos y elegantes. Así que eso es bueno. Tenemos muchas trampas, no estornudos, no nos gustan los estornudos, pero las trampas son buenas para el usuario. Muy bien, si lo reviso, y edito bien, así que creo que es bueno.